Verás que no he cambiado, estoy enamorada tal vez Igual que ayer, quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza, aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor La cara te conviene y no te going, yo quiero dejar La cara te conviene que callar tu amor